El día 21 empieza el Yodigas, el Yodigas aglotina 8 organizaciones de las más importantes del mundo de lo que tiene que ver gas y energía. Los que conforman el Yodigas son la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, EPS por su sigla en inglés, la Organización Latinoamericana de Energía, ULAVE, la Agencia Internacional de Energía, IAE, el Foro Internacional de Energía, IFE, la División de Estadística de Naciones Unidas, UNSD y la Oficina Estadística de Unión Europea, Eurostat. Donde ellos van a debatir básicamente de manera integral lo que es oferta, demanda y proyecciones de precios tanto de gas y petróleo. Al final de la reunión del Yodigas se proyecta la realización de un seminario abierto donde los miembros expondrán para unas 40 personas invitadas. El segundo evento es una mesa redonda, esta mesa redonda la hemos organizado en Bolivia y lo que queremos ahí es promocionar 80 áreas. Estas 80 áreas que son fundamentalmente de exploración y explotación tienen recursos de 60 TCFs. El 22 de noviembre se tiene programado el Seminario de los CEOs donde participarán las empresas más importantes del gas en el mundo. Tendremos un seminario internacional, debe ser de los seminarios más importantes del año en el mundo porque van a poder presenciar unas mil personas que son invitadas gratuitamente, se tienen que acreditar, va a ser el único evento abierto. En el mismo se contará con tres paneles donde se tocarán proyección de precios del gas, aplicados, optimización de costos, nuevas tecnologías, gas como energía sustentable, entre otros. Tenemos también la presencia del vicepresidente y que él va a hacer las conclusiones de este seminario. Este seminario realmente es algo inédito en esta parte del mundo con tanta gente importante lo que es gas y petróleo. Para el 23 de noviembre se desarrolla la reunión de ministros del área, quienes ultimarán los detalles para la cuarta cumbre de jefes de Estado y de gobierno, que será presidida por el presidente Evo Morales, misma que se llevará a cabo el 24 de noviembre, donde se prevé la aprobación del acuerdo de Santa Cruz. Son aproximadamente 20 puntos, tres puntos importantes para el Estado boliviano y bueno, se pondrá en consideración de la cumbre de jefes de Estado, que es el día 24, y esa cumbre de jefes de Estado, donde la dirigirá el presidente Morales. Importante dar a conocer que el 24 de noviembre se dará a conocer la declaración de Santa Cruz, misma que cambia un poco el ritmo, la ruta, la visión y la línea de los próximos meses y años en el manejo del gas. Gracias por ver el video.